Hola amigos de youtube, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traigo nuevamente un video de análisis. La idea es, como siempre, tratar de analizar un tema que me viene en mente, que tengo ganas de hablar. Y el otro día resulta que estaba viendo una de mis series favoritas, dibujos animados favoritos, que es Avatar la leyenda de Ankh. Capaz que lo conoce, probablemente, porque es realmente una serie más conocida, que tuvo mucha repercusión, que tiene una tolerada de fans. Y se me ocurrió, después de haber visto todas las temporadas por 500 veces, se me ocurrió hacer un análisis de su batalla final. Porque considero que, a mi gusto, la batalla final de Avatar la leyenda de Ankh es de las mejores batallas finales o conclusiones de una saga, por así decirlo, que he visto. Y para mí es como un manual o una guía a seguir de cómo hacer una buena batalla final. Entonces, frente al tópico ese de batallas finales que yo tenía ganas de abordar hace tiempo, consideré que la mejor forma de hacerlo era a partir de un análisis de la batalla final, particularmente, de esta serie. Así que, sin dar más vueltas, mi nombre es Rodrigo Moreno, bienvenidos a mi canal. Esto es el Nerd Critic. Ahora sí, arrancamos con la temática analizar. Para aquellos que no estén familiarizados con la serie Avatar, voy a explicar un poquito de qué se trata. La serie se desarrolla en una especie de mundo donde ciertas personas, no todos, pero ciertas personas tienen la capacidad de manipular los elementos, dígase tierra, agua, fuego o aire. En este mundo, donde hay diferentes reinos de acuerdo también a los diferentes elementos que se manejan, hay un individuo que renace, que reencarna constantemente, que es el Avatar. Reencarnan diferentes personas, a medida que muere, aparece en otro. En este caso, el Avatar que reencarna es Ang, que es nuestro personaje principal, que es un niño, que empieza siendo un niño, perteneciente al reino del aire. Por lo tanto, es un monje del reino de aire. Este personaje, o sea, tiene la capacidad, porque ¿qué es el Avatar? El Avatar es un individuo que renace, que tiene la capacidad, es el único que tiene la capacidad de manipular los cuatro elementos. No solamente uno, sino los cuatro. Puede aprender a manipular los cuatro. Y entrar en una cosa que se llama estado Avatar, que es como una especie de estado de iluminación, donde tiene el poder de manipular los cuatro al mismo tiempo y básicamente es invencible. Y la tarea del Avatar, el hecho de por qué reencarna, es para mantener el equilibrio en la Tierra, por alguna razón. Resulta que, bueno, esta saga es la de Ang, que es este maestro aire, que frente a una invasión que había de la Nación de Enfuegos, en el momento que él era un niño, que estaba empezando a hacer sus pasos como Avatar, él, por alguna razón, queda atrapado, congelado, en una especie de iceberg y respierta 100 años después, luego de que hubo toda la invasión y la Nación del Fuego básicamente conquistó gran parte de la Tierra, por así decirlo. Entonces, él se va a encargar, de alguna forma, enfrentar al líder, al jefe de la Nación del Fuego, que es el Señor del Fuego, Osai. Entonces, toda la historia, toda la saga, porque es una saga, porque consta de tres temporadas, o sea, de tres libros, se llama así. Toda la saga va a ser la evolución de nuestro personaje para tratar de enfrentar a este villano final, que sería el emperador de la Nación del Fuego, que la Nación del Fuego es la que básicamente conquistó a todas las demás, es como la mala de la película, en este caso. Bueno, antes de analizar particularmente la batalla final, me gustaría que darles una especie de probadita, por así decirlo, de cómo es la batalla final de Avatar, la leyenda de Aang. O sea, porque para aquellos que no vieron la serie probablemente no tengan idea, me gustaría mostrarles un pequeño clip que armé, que en realidad es un fragmento de la pelea con un poco de música para que sea más divertido, donde puedan apreciar un poco de qué va esta increíble, increíble, increíble batalla final. ¿De acuerdo? Acá va el clip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora bien, habiendo visto un poco de qué va la batalla final de Avatar, para aquellos que no la habían visto, podemos centrarnos ahora a analizar en qué consiste y cuáles son los elementos que para mi gusto hacen que sea tan espectacular. A mi criterio hay cuatro elementos fundamentales que tiene que tener una batalla final y básicamente esta batalla sí los tiene, los tiene muy bien y los voy a analizar. En primer lugar, es el más superficial de ellos, se podría decir, que es el aspecto audiovisual de la batalla. ¿De acuerdo? Es aquel que está vinculado a todo lo de la producción, de la animación, etc. Como pudieron ver en el video, la batalla final de Avatar no escatima absolutamente nada en producción, en gasto, en animación, en música, etc. Es una batalla totalmente espectacular y si uno sigue la serie constantemente, puede ver que en cada episodio hay una increíble escena de acción que te dejas sin aliento y a medida que avanza la serie, vos sabés que a la hora de hacer la última batalla, que es la decisiva, la que se viene anticipando desde el principio de la serie, vos sabés que tiene que ser una batalla épica y tiene que ser mejor que todas las anteriores. Eso para mi debe haber sido una mochila bastante grande de cargar para los creadores y para los animadores porque como les digo, cada episodio de Avatar tiene una animación espectacular, tremenda. Te das cuenta que hay un enorme gasto económico a la hora de hacer los episodios porque no es que se guarden batallas para determinados episodios como a veces pasa en los animes que determinados episodios son los que tienen las buenas batallas y además es básicamente relleno y diálogo. No, no. En Avatar cada episodio tiene una escena de acción distinta y sumamente bella de ver, o sea, sumamente distintiva. Y obviamente hay episodios determinados donde hay varias todavía más espectaculares y vos sabés que la última tiene que ser la que rompa todos los esquemas y realmente cuando la vi quedé con la boca abierta. O sea, realmente me pareció que era lo más espectacular que había visto jamás animado en una serie de televisión y mucho más ni hablar de Nickelodeon, ¿no? Eso es en primer lugar que considero que es un factor fundamental que es lo que hace la espectacularidad, ¿no? De la increíble escena de batalla que se está desarrollando. En segundo lugar, una batalla final, por así decirlo, tiene que ser una conclusión de una saga, ¿de acuerdo? Tiene que ser el final de un camino, por así decirlo. En este caso, la saga de Aang, de la leyenda de Aang, porque como sabrán también hay otras sagas de Avatar, es una saga entre la lucha del bien y el mal, ¿de acuerdo? Se centra en eso, básicamente, o sea, es una lucha entre el bien y el mal, ¿de acuerdo? El bien encarnado en este personaje, en el Avatar, que busca el equilibrio, que busca el bien, es una persona bondadosa, era un monje, quien no busca la violencia, que no mata, ¿de acuerdo? Que sí, obviamente, se enfrenta a las fuerzas del mal, pero no les quita la vida. O sea, es una persona, es un personaje bondadoso, si lo analizan a Aang, es un personaje muy puro, además, porque, además de que es un monje, es un niño también. Y, por otro lado, el mal encarnado en este emperador del reino del fuego, que es el señor Osai, que es un conquistador, es un déspota, es un tipo, o sea, es un autoritario, etc. Y es un tipo que, básicamente, encarna todo lo negativo a lo que se enfrenta este Avatar, que busca el equilibrio y que busca que la humanidad, de alguna forma, vaya a ser un mejor camino. Entonces, de alguna forma, esta batalla final es la conclusión de esa saga entre el bien y el mal, que se va desarrollando a lo largo. Y si uno ve la serie de Avatar, no es que este villano aparezca de la nada, sí, o de golpe y porrazo como el villano, sino que está prácticamente desde el primer episodio. Y eso es algo que no siempre ocurre. Si uno mira, por ejemplo, animes, comúnmente hay diferentes sagas, en los animes más largos, ¿no? Hay diferentes sagas y muchas veces el villano final puede haber aparecido en una determinada saga, en la tercera, cuarta saga. Entonces, no quiere decir que este villano final sea el villano final que está pautado desde el principio de la serie. Porque van cambiando muchas veces de villanos. En esta serie, si bien hay enemigos recurrentes, este villano final sabemos que está desde el principio. Sabemos que el final va a ser siempre la batalla entre el Avatar y este emperador del Reino del Fuego. ¿De acuerdo? O sea, sabemos desde el principio que va a ser así, por lo tanto es como una conclusión a todo esto, a esta saga enorme, espectacular, que es Avatar la leyenda de Ana. En tercer lugar, para mi gusto una batalla final tiene que representar un proceso de aprendizaje, la conclusión de un proceso de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Un villano, una buena batalla final tiene que mostrarnos que es realmente la conclusión de una evolución de los personajes. En este caso, todavía no vemos mucho la evolución del villano, porque básicamente está en su palacio, en el Reino del Fuego, y lo tenemos como la amenaza latente, pero no vemos su evolución. Pero sí la evolución de los personajes, no solamente de Aang, sino de todos sus amigos que lo acompañan en todo este camino hasta llegar a esta batalla final. Si analizamos y vemos toda la serie de Avatar, es muy distinto el Aang que empieza la saga, que el Aang que termina la saga. ¿De acuerdo? No es, si bien, no solamente lo digo desde el punto de vista de la fuerza, porque evidentemente hay una evolución de fuerza. Aang cuando empieza la saga, logra, sabe manejar el aire control, el control del aire, pero no maneja los demás elementos. Y a medida que va avanzando en los diferentes episodios, termina la serie, obviamente, ya puede manejar todos los elementos, y transformarse en estado Avatar. Por tanto, vemos acá una evolución de la fuerza. Pero no solamente en este punto, sino una evolución también, como les digo, que es la más importante para mí, mental de los personajes. No solamente como podría ser en Dragon Ball, que van evolucionando de Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, pero más o menos las personalidades se mantienen siempre iguales, sino que al contrario, en Avatar hay una evolución de la personalidad de los personajes. Los personajes van cambiando, van enfrentando, no solamente sus miedos, sino también su propia personalidad. Vemos que Aang es un niño muy ingenuo al principio. Un niño que básicamente escapó, ¿se acuerdan que le dije que quedó congelado? Y que estuvo 100 años congelado, entonces se perdió de muchas cosas, y cuando nació, y cuando, perdón, lo descongelaron, se enfrentaba a un mundo totalmente distinto, y era como un niño recién nacido casi. Entonces, la personalidad era muy infantil, básicamente porque es un niño, pero al mismo tiempo era muy infantil. Y a medida que fue evolucionando la serie, vamos viendo que se va haciendo cada vez más responsable de lo que ocurre en el mundo, porque sabe que es el Avatar, va tomando más responsabilidad, y se va haciendo cada vez más un hombre, por así decirlo. Por más que tampoco es que sea un hombre, porque básicamente evoluciona a ser un adolescente, pero su personalidad cambia. Empieza a tomar decisiones, empieza a tener, o sea, a dejar ese niño de lado, y empieza a hacerse responsable de lo que ocurre, y empieza a tomarse en serio un poco lo que pasa. Katara también, Katara que es la otra persona femenina, Zuko, todos los personajes han tenido una enorme evolución, ¿de acuerdo? Ang es uno de los fundamentales, que si bien no deja nunca tener esta postura bondadosa que él tiene, de no matar, este corazón puro nunca lo abandona, porque por algo es el personaje que a todos quieren, sí tiene una evolución en cuanto a sus convicciones, ¿de acuerdo? Eso sin duda. Y por eso para mí es fundamental que la batalla final sea también una conclusión a este proceso de aprendizaje. Cuando llega la batalla final, nuestro personaje esté ya, en ese momento de madurez, suficiente como para enfrentar a esta amenaza, que en un principio si lo hubiera querido hacer, no la hubiera logrado enfrentar, o tener éxito frente a esta amenaza, obviamente. Y finalmente, como cuarto y último elemento, es la resolución de un dilema. Para mí, la batalla final tiene que representar la resolución de un dilema, de un problema que tiene, por ejemplo, en este caso, nuestro protagonista. ¿Cuál es el dilema? En el caso de Aang, tenemos que Aang es un monje, como le dije, y tiene como que el mandato moral de su crianza de no quitar vidas, de no matar. Aang, inclusive creo que es vegetariano, o sea, no quitan vidas. Para él, toda la vida, toda forma de vida sagrada, de alguna forma. ¿Está? Entonces, este es el dilema de Aang. Él tiene que proteger al mundo y enfrentarse a esta amenaza destructora, sin quitarle la vida. Ese es su peso. Porque otro avatar, otros avatars, para que no tengan idea, los avatars tienen también conexiones con los avatars anteriores, tipo espiritualmente. los demás avatars le recomiendan que él tiene que matar, porque no le queda otra. Va a tener que matar y enfrentar, enfrentar y matar a este enemigo. Y él, sabe que tiene que vencerlo, pero sabe al mismo tiempo que sus convicciones no matar. Entonces, ese es el dilema que se encuentra en él. Él lo quiere derrotar, pero no le quiere quitar la vida. Entonces, el capítulo final es también la conclusión de saber qué va a hacer Aang. Cómo Aang va a, de alguna forma, vencer a ese enemigo sin matarlo. Cuando todos le recomiendan que es la única forma de que ese enemigo no vuelva a aparecer o no vuelva a generar una amenaza para toda la humanidad. Bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado este pequeño análisis de esta batalla final y estos cuatro elementos que a mi gusto tienen que tener cualquier batalla final y que tiene esta batalla final en particular que lo hace tan, tan destacable para mí dentro de la animación en general y dentro de estas series. Porque para mí, Avatar Aang no es solamente una serie animada que me gusta, sino que es una de las mejores cosas que he visto, realmente, una de las mejores series que he visto. Es realmente recomendable para aquellos que no la hayan visto, no es algo para niños, porque la gente a veces piensa que como esa animación es para niños, es para todo el mundo. En mi casa, por ejemplo, mi hermano, mi madre, todos son fanáticos de la serie, tengo un montón de amigos que son fanáticos de la serie, así que realmente se las recomiendo, no las recomiendo, sí, no las recomiendo la película con personas, de acuerdo, live action, no las recomiendo porque es pésimo, es de las peores cosas que he visto en mi vida, pero sí les recomiendo esta hermosa serie, y también su continuación que es Avatar, la leyenda de Korra, si no me equivoco, también se las recomiendo que es preciosa también, es otro personaje ya principal y todo cambia, pero también está muy buena, así que como siempre les digo, si les gustó el video dejen un like, déjenle una compartida, una suscribida, comenten en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video del Nerds y les mando un besote, chao.